Hace 18 años que vengo estudiando hongos silvestres en Uruguay Y les quiero decir que nunca en mi vida había participado en un coro de nombres científicos Nunca Lentínula Edodes, me encantó eso, más bien pronunciado Nunca lo vamos a lograr eso en facultad Miren que los temas de nombres científicos es complicado No saben el sudor frío que me viene cuando me llegan imágenes Me mandan muchas imágenes por día de hongos Y cuando me llega un faeolo Y tengo que escribir Faeolo Shueinitzi Con doble, con C y doble I al final Es terrible Podrían decir que era un copypaste pero no me gusta No me gusta el copypaste Muchísimas gracias a la producción Esto es realmente maravilloso Gustavo, Maca, toda la gente Ustedes El miselio humano Que realmente Es la primera vez que ni siquiera tengo por qué explicar lo que es un miselio Es maravilloso sentirse miseliar así con ustedes Con esta cuestión de que me siento como en casa Uno, porque estamos hablando de hongos Dos, porque estoy acá en la pedrera Y con la amiga Susana Coleman Con Cristina, con el chino, con la gente del lugar Maya, tanta gente que veo Con cada uno de los que miro Casi que con la mayoría diría Tengo una historia Que nos une a través de los hongos Nada menor Y cuando digo 18 años estudiándolo Imaginen lo que para mí es la emoción De ver aquí Gente Micófila Dijeron el término Ya no tengo que explicar mis términos Micófilo Le faltó un término a Guille Gran craguille Espectacular la exposición que hizo Micófilos Asociados o seducidos por los hongos Micófagos Los que comemos hongos Nos une por el lado de la gastronomía Y con Juliana Fulci Capaz que la conocen Gran amiga y colega Fundadora de la Fundación Fungue Chile Nos gusta usar mucho el término micoloco Que faltó Somos micolocos De alguna forma u otra Y llegamos a diseñar Otra de mis actividades Desde el diseño gráfico Hice un logo de micoloco No lo traje para mostrar Pero terminó en una taza de regalo A Paul Stamets Con el cual se encontraron En Chile Hice unas conferencias Y el micoloco viajó A Estados Unidos Historias del diseño gráfico Y los hongos Y una posición en el mundo Porque decir micoloco No se puede decir así Suelto el cuerpo Hay que tener historia Y hay que tener pasión Por estudiar las cosas Yo digo que hay una combinación Que es mortal Que es como la poxilina No sé si se pueden decir marcas Pero es lo que me viene a la cabeza Juntás dos partes Y se vuelven poderosas Y la curiosidad Y el no saber mucho de algo Es una gran bomba de tiempo Imaginen ustedes Digo 18 años Y me parece que fue ayer Que mirando un organismo Muy especial Pequeño Chiquitito Que parecía una flor Y no lo era Y entré a sacarle fotos De distintos ángulos Y dije Un hongo Un hongo ¿Y qué hongo es? ¿Quién es este ser? ¿Cómo estudio este ser? Este organismo Que tengo frente a mí No sabía yo Que estaba justo adelante De lo que se llamaba Hongo camaleón O sea que para poder Identificarlo Fue ¡Wow! Gran complicación Porque justamente Se llamaba así Esa lacaria Hongo camaleón Porque adopta Formas y colores Totalmente distintos Y los que estudiamos Hongos silvestres La primera aproximación A poder llegar A una idea Posible de identificación Es observarlo Ver sus características Ver eso que está sucediendo Delante de uno Uno entra en modo hongo ¿Le gusta eso? Entra en modo hongo Empieza a estar sintonizado Con lo que le rodea Mañana vamos a tener Un micro sendero Y probablemente Entremos todos en ese modo ¿No? Miceliemos en modo hongo Y busquemos Y después que empezás a ver Y a descubrir Hay un clic Algo se produce En ese modo hongo Empieza a haber una cuestión De percepción muy especial Una vez fui A hacer un sendero Muy grande O un recorrido Muy extenso En el parque Lecoq Que bueno Que es uno de los parques Donde queda un relicto De monte nativo En Montevideo Cosa que me gusta mucho Entonces ir y visitar Y le pedí permiso Al director Le digo Perdón ¿Puedo ir a ver algún hongo Sacar alguna foto? Y me dice Sí, sí Váyase Me perdí Por los montes A la vuelta Claro, volví Ese tiempo me olvidó La caja micológica Entonces volví como niño Teniendo un montón De especímenes Que se me caían De los brazos Y el director No podía perder Y me dice ¿De dónde sacaste todo eso? Como si nunca hubiera existido Como si él no supiera Que estaba rodeado de hongos Es brutal La diversidad que tenemos Y es brutal Lo que se genera En el modo de percepción Cuando uno empieza A entrenar la mirada A ver y hacer foco En Todo esto que estamos Haciendo nosotros acá Tiene que ver con el tema De hacer foco En Y hacer foco Es depositar No solamente El interés Sino la proyección De ese interés Hay una cuestión De curiosidad Como dije al principio Hay una cuestión De proyección De darle valor De entenderlo Y de visibilizarlo Para que eso Cobra un sentido Y yo creo que acá En esta 920 Lo que estamos haciendo Es dándole sentido A algo Que como Juliana Fursi Si ustedes vieron Fantastic Fungi El documental Basado en el libro De Paul Stamets Ella hace una participación Muy pequeña Al final Y lo que dice es Yo ahora Me doy cuenta En tono chileno ¿No? Me doy cuenta Que no estaba tan loca En el momento De estudiar los hongos Y no estaba tan loca En el momento De estudiar los hongos Y nosotros No estamos tan locos Estar acá Compartiendo todo esto Que miren Yo había preparado esto Como un inicio Como un disparador Para poder hablarles Y compartir un montón de cosas Y ya creo que ahora Con todo lo que hablamos hoy Con todo lo que compartimos Creo que a nadie Le puede caber Ninguna duda De que los hongos Todos los hongos Son mágicos Yo dije Chao Qué revelador esto Para empezar a hablar Pero hemos hecho Una recorrida Tan vasta Tan interesante De varias perspectivas Que realmente Ha sido increíble ¿Se me fue esto? Bien Funciona perfecto Bien Una forma curiosa Y diferente Esto forma parte De uno de los libros Que hicimos para niños Del cual ya les voy a hablar Como hongo Después de la lluvia Donde justamente Jugamos con letras Números Pero para poder decodificar De una forma inmediata Jugando Un recurso lúdico Para hacer un statement Fundamental De que los hongos No son Ni animales Ni plantas Que hay una independencia Fíjense que cuando yo nací De década del 60 Los hongos Todavía eran considerados Plantas sin clorofila O guau Y lograron su independencia Hicieron su camino Incluso hoy Hay especialistas Incluida Juliana Furzi Que están obsesionados En buscar un lenguaje propio Para los hongos Porque hemos tomado Prestado mucho De ese tiempo de tránsito Por la botánica Hasta en las palabras En el lenguaje Todavía tenemos un lenguaje Asociado a la botánica Cuando decimos semilla Y no es semilla Son esporas Tenemos lenguaje Asociado a la botánica Cuando decimos Basidiocarpo Y en realidad son esporomas Cuerpos que forman esporas Esas setas que vimos hoy Son cuerpos que forman esporas Y el término es esporoma Bueno, todo eso está sucediendo Pero no es un capricho El tema de la palabra Y el léxico Y como decimos hoy Hasta coreamos nombres científicos Porque la palabra Tiene poder La palabra tiene Una currícula Y se va haciendo Camino al andar Para poder establecer Un concepto O algo fundamental Por ejemplo Ligado a la identidad A la identidad Del motivo Del cual estamos estudiando Y trabajando Entonces No es menor Y a través de la palabra Educamos A través de la palabra Que llegamos también A generar Conocimiento En ese sentido También vamos a ir Y vamos a llegar De a poco A un desafío Que se llama De las tres efes Que ya lo vamos a ver Un mundo dado vuelta Esto es una obra De un artista internacional Pero me interesa El concepto Del mundo Debajo del mundo De lo que nos plantea Entender y estudiar Los hongos Y la fascinación Que despiertan Como decía Guille Siempre asociados A eso del oscuro Siempre asociados A algo que tiene que ver Con la pudrición Que tiene que ver Con aquello que Se fue Que murió Y parecen como Si fuera un término Y sin embargo Es todo lo contrario Porque son un inicio Un reinicio Hoy en algunas De las charlas Vimos muchas palabras Que empezaban como Re, reutilizar Re, restartear Podría usar yo Después más adelante También Pero Estamos aprendiendo Con los hongos Y con todos Los nuevos descubrimientos De que ese mundo Debajo del mundo Nos enseñe Una forma De pensarnos Y de pensar La biología De una forma Totalmente distinta A la que estábamos Pensando Hay también una canción Se la recomiendo De Adrián Berrá Que se llama Mundo Justamente Y habla de los hongos Justamente En esta simetría Juego con eso Con esa imagen De que hay un mundo Debajo del mundo Ya hablamos Por suerte Ya definimos Los filamentos Las cifras El miserio Que crece Que es el cuerpo Y que genera No los frutos Las fructificaciones Los frutos Son de la botánica Las fructificaciones Los esporomas Que van a producir espora Para reproducirse Y esa conexión Hay dos palabras Fundamentales Que nos enseñan O que tienen que ver Para acceder al mundo Los hongos Y si yo fuera a decirlas Diría Transformación Y conexión Dos pilares Biológicos Dos pilares Importantísimos De lo que tiene que ver Los hongos Y la humanidad Los hongos Son transformadores Y hoy Lo vimos En todas las charlas Atraviesa Esa palabra Ese concepto La capacidad De transformar materiales La capacidad De transformar El ambiente Hoy cuando hablaban Por ejemplo Del suelo Sin wifi Yo digo Bueno Se puede recablear Ese suelo Ese suelo No conectado O desconectado Por mano del hombre En realidad Podemos inocular Se puede trabajar Se puede Micoremediar Un término También acuñado Y vamos a ver Más adelante Por Stamets Me gustó esa imagen De la conexión Del juego Del movimiento Porque las ideas Están en movimiento Y como les digo yo Si hace 18 años Yo decía Nombres científicos O discutía Con algunas personas Publicé un artículo Con la hija de Taliche Un gran reconocimiento Uno de los primeros Y grandes divulgadores Populares De los hongos silvestres En Uruguay El doctor Taliche Hicimos un artículo Con Inón Que publicamos En el manque Banco Seguros del Estado Una de las publicaciones Que tiene además El mayor tiraje En Uruguay ¿Por qué digo esto? No es sonda No es autobombo Es el tema De la importancia De llegar A todo el mundo Y colectivizar La información Mucho de lo que Estamos haciendo acá O intercambiando acá Tiene que ver Con la popularización De la ciencia Y me parece fundamental Ese es un patrimonio Que tenemos que defender Tenemos que defender La colectivización De conocimiento científico En pro De un bien Humano De nada sirve Un conocimiento Estébil Los conocimientos Tienen que ver Con la evolución De los mejores valores Que podemos tener En la humanidad Como un todo Y eso también Tiene que ver Con la conexión Hemos hablado De que los filamentos Que ese internet De la tierra Ese wood wide web También aplicado A los montes Nos hicieron descubrir Que ya los montes No son solamente Una acumulación De árboles No son un grupo De ejemplares Son un organismo Un super organismo Si esos árboles Están conectados Justamente por esa Malla de hongos Que son como Esas carreteras En donde van circulando Los nutrientes Y se van generando Toda esa Esa resiliencia A todos los problemas Que puede tener Ese super organismo Viviendo en un todo Pensar como un todo Ser como un todo Es una de las grandes Lecciones que uno Puede obtener Del estudio biológico Del éxito De los hongos Ya no son individuos Somos sociedad Y eso es importante Por eso esta imagen Y nos fuimos De los super macro A los super micro Es algo también interesante Yo me acuerdo una vez En uno de los primeros libros Que hice Que es la guía De identificación visual De hongos Publicó una imagen De una esporada Ustedes saben Que una esporada Es el dibujo Que se forma Cuando uno corta El sombrero De una zeta Y la posiciona Arriba de una cartulina Y la deja unas horas Para que la lluvia De esporas Que producen Las laminillas Se deposite en el papel Y uno pueda Levantar El sombrero O pilio De la zeta Y ve el dibujo Que genera La caída De esas esporas Esa lluvia De esporas Puedo observar El color Que es un dato importante Para poder identificar Algunos hongos Y yo le había He hecho unas fotografías A esa esporada Era muy extraña Porque era muy blancuzca Generar una cuestión Como de cosmos Y una amiga Que fue incluso curadora Liliana Delfino Curadora del botánico Por mucho tiempo Me dice Que buena imagen Ale Porque vos ahí Tenés como algo De lo macro Y lo micro O sea Está generando Un cosmos Y como una cuestión Galáctica Pero que está formado Por justamente Acumulación de partículas Totalmente microscópicas Me mató Para mí no esporadas Pero era cosmos Y era galaxia Y era todo eso junto Y me encantó El contenido Que le dio A la imagen De lo macro Y lo micro Las micorrisas De las cuales hablaron hoy Hay una cosa Que a mí me quedó El otro día Siempre hablamos De la micorrisa Esa obsesión Simbiótica Que hacen los hongos Con las raíces De los árboles Hoy se sabe Que más del 90% De las plantas Están micorrizadas Y hay veces Por más de 5, 6, 7, 8 9 especies De hongos diferentes Es una locura Pensar Entonces Esa planta sola No estamos hablando Del organismo solo Otra vez volvemos A lo mismo Más del 90% De las plantas Forman micorrisas Asocian a hongos Para poder vivir Y eso es lo que ha permitido Que la vida Pudiera conquistar Lo árido De la vida En la tierra Uno ve esos caracoles Ve los anfibios Llevándose agua En sus cuerpos Necesitando y dependiendo Del agua Todavía resistiendo Para poner sus huevos Para poder hacer Su ciclo de vida Y los hongos Y los hongos Han logrado Por asociaciones Sucesivas Conquistar Y ser pioneros En la historia De la vida Y estas micorrisas El otro día Escuchando una charla Muy interesante De un colega Y coautor De uno de los últimos libros Que hicimos Que es Crónicas Del Reino de los Hongos El doctor Cujar De Argentina Él comentaba Que se sentía Totalmente Estafado El día Que descubrió Que la gran mayoría De los árboles De los montes Templados No absorben agua Por sus raíces Porque no tienen Pelos radicantes En las raíces Absorben agua Por las micorrisas Los árboles No tenían Esos pelos absorbentes Que mostraban Las imágenes del liceo Dibujaban en antiguos textos Sino que los árboles De los montes Templados Absorben el agua A través De los hongos Es otra cosa Que se nos da vuelta En ese escenario De la vida Otro concepto Que vamos entendiendo Es una locura Entonces Ya no estamos hablando Solamente del árbol Estamos hablando De ese sistema biológico Que funciona En asociación Porque es otro concepto Importante Que me gustaría Que guardáramos hoy Que el éxito De la vida En realidad Se basa En asociaciones Muy difícil Se abre camino Solo un organismo Y lo podemos llevar A una cuestión Casi filosófica El éxito De la vida Está basado En asociaciones Y llegamos A los líquenes De los cuales Partimos casi Que en el ciclo De la vida Del día de hoy Y estas charlas Empezamos En algún momento Viendo imágenes De líquenes ¿Saben una cosa curiosa? Ya dijimos Se definió De los casos De los casos De la existencia En lugares muy áridos En el fuente En el fuerte San Miguel que es hacer divulgación científica, lo importante que es, si bien se esté en contacto o esté dentro de la academia, el de recobrar, eso que dije al principio, la popularización de la ciencia. Líquenes. El año pasado a mí se me ocurrió, porque mi acercamiento micófilo y mi coloco a los hongos tiene mucho de disciplinas mezcladas. La biodiversidad de hongos a mí me inspira también la biodiversidad de accesos diferentes a los hongos. Entonces, presenté un proyecto artístico al Premio Nacional de Artes Visuales. Quedó seleccionado. Y quedó seleccionado con líquenes. Eso fue lo que a mí más me interesó de todo, porque era parte de la estrategia de divulgación acerca de estos seres tan increíbles. Hacía mucho tiempo que yo caminaba por la ciudad y veía y tenía un seguimiento de un toldo, un toldo en vía pública en un lugar que estaba abandonado y que tenía esas figuras que de lejos yo decía, pero esos son líquenes. Es increíble. Estaba sin tocar, porque estaba cerrado el lugar. Tuve que ir a un lugar comunal, averiguar, hablar con los arquitectos de la zona para poder más o menos datar de qué tiempo tenía ese toldo sin ser tocado por la mano del hombre. Y por lo menos tienen ocho años, nueve o diez, quizás una década, creciendo en ese toldo. En plena ciudad. Ustedes saben que los líquenes son organismos, por ejemplo, bioindicadores de la calidad del aire. Hay líquenes como los ramalina, que ustedes los ven mucho, lo van a ver en las porteras acá, en casi todas las porteras de madera en los campos, forman como unas pequeñas ramitas que tienen unos pequeños discos, que justamente es el aparato productor del hongo. Y esa ramalina, por ejemplo, es muy sensible a las cargas de toxinas en el aire. O sea que cuando hay mucha ramalina y está en buen estado de salud, estás sabiendo que el aire está poco contaminado. Se utilizan como bioindicadores. En esa ciudad esos líquenes resistían y resisten. Entonces yo fui a hablar, fui primero al lugar, dije, bueno, me voy a preparar psicológicamente para hacer un buen speech al constructor, para decirle que tiene una tarea muy importante con la humanidad para poder sacar ese toldo. Y fui y hablé y me llevé la sorpresa de que el tipo me mire y me dice, maravillosa idea, fulano, menganos, todos, camión, vengan. Allá me puse un casco de color rojo, subimos todos, hicimos un operativo rescate, cortamos los pedazos de toldo, yo los monté, en realidad son dos cuadros, ahí están viendo uno, y presenté el proyecto al cual les llamé Life in Progress. Vida en proceso. A ver si llego a leerles, porque me gustaría leerles esta parte. Dentro de la justificación, donde obviamente hablaba de la biología, de lo importante, de lo plástico, de la estimulación sensitiva que genera observar, descubrir algo, la aventura, bueno, todo lo que podemos imaginar de la vida buscando y observando la naturaleza, en relación a este cuadro que están viendo ahí, yo puse, son manchas vivas que forman rosetas, un estallido en pleno lienzo al sol, son líquenes que pintan verdes apagados que encienden las telas de pulsos, parecen medusas inmóviles en un mar de fibra, una vela anclada en plena ciudad, el regazo en donde alguna vez todo el verde del mundo cayó. Por el momento vuelven a ser un toldo, sin embargo, es en vano dudar, se parecen más a una galaxia minúscula que a meras manchas sin vida. Y se expuso, fue seleccionado, se expuso, y dio para hablar mucho de hongos, líquenes y vida, y a mí me parece maravilloso cuando las disciplinas se juntan, todo es más rico cuando las miradas se vuelven más colaborativas. Entonces, desde el punto de vista de lo artístico, desde el punto de vista de plantearlo como arte, la vida como un arte en sí mismo, me parece algo fundamental. Las preguntas eran obvias, ¿no? Está en una obra viva. Los curadores mismos se preguntaban, pero si lo ponemos, yo tuve que hacer todo un estudio de iluminación, dónde iba a ser realojado el cuadro para que le diera la luz y esos organismos pudieran seguir viviendo. Y se toma fotográficas secuenciadas, midiendo cada uno de los diámetros de los líquenes que viven en la tela, porque hoy yo puedo hacer un seguimiento de esa obra como va creciendo. Y los que no resisten a ciertas toxinas, esos mueren, pero esa es la vida misma. ¿Cómo va el cuadro? ¿Cómo vamos nosotros? ¿Dónde vamos a estar? Todas esas reflexiones se disparaban a partir de una propuesta artística de rescate biológico. Trabajé también con un liquenólogo argentino, ya que aquí los liquenólogos no abundan, y me ayudó a identificar a Fisia y a varios géneros que viven en ese todo. Hay más de unas siete especies diferentes de líquenes viviendo en ese toldo. Hoy están sanos y salvos en una pared de mi casa, en donde obviamente le da el sol. Madera. Hoy hablamos muchísimo, Guille dio muy buena explicación sobre los hábitos elementicios de los hongos, pero hay una cosa que a mí me gusta decir o compartirles, lo discutimos también con Cujar. Los hongos son los únicos organismos capaces de poder degradar la madera, degradar la lignina y la celulosa. Esas moléculas tan complejas. Toda la madera del planeta es degradada por los hongos. Si no estuvieran los hongos, no podríamos vivir en un mundo tal cual es. Estaríamos acumulados en una materia orgánica sin fin. Además no habría cerveza, ni chocolate, ni vino. Bueno, eso le encanta decir a muchos micólogos para entusiasmar a la gente, especialmente cuando le ven cara de borrachines. Entonces dicen, che, sin cerveza, no, no, el agua, chao, no hay. Sin hongos no hay cerveza. Especialmente incluso hay unos hongos que son muy típicos, los itarias, los vigüeñes que hay en Chile, que hace no mucho tiempo se descubrieron levaduras que vivían dentro de las itarias y que por un rastreo genético pudieron descubrir que esas levaduras habían sido llevadas a Europa hace mucho tiempo atrás y que fueron gracias a esas levaduras que pudieron hacer la cerveza Lager. O sea que en realidad esos alemanes de cachetes de rojizo que empiezan a hacer así con... Y al pintar y le sale espuma y no hay la Lager, está ahí. Le decimos, mirá, América, ahí como el tomate. Estamos presentes gracias a las levaduras de las itarias conquistando Europa. Parece aquella novela de Paternay donde contaban una historia al revés, donde íbamos desde aquí a colonizar allá. Iríamos con vigüeñes y hongos. Bien, acá tenemos la hermosa imagen del chesquero vermellón de Pignoporus sanguíneos. No les voy a hacer un coro, ¿eh? Y menos... Tendría que poner un faeolo para hacer un coro a ver si les sale. Faeolo es un rinitzi. Bueno, aquí tenemos el chesquero vermellón, uno de los políporos, esos hongos que crecen formando retizas. Los brasileños les llaman orelia chipau, orejas de palo. Uno podría decir que están las setas. Las setas en realidad son solamente aquellas fructificaciones que están formadas por un pilio, por un sombrero y un pie. A eso les llamamos en general setas. Otras fructificaciones tienen otras formas, por ejemplo, las orejas de palo. Esto es uno de los pocos hongos en los que pudimos rastrear, con ciertas dudas incluso, pero hay alguna literatura, de que tiene nombre guaraní. Urupé, que es hongo en guaraní, en algunas comunidades, la palabra fue llevada a la conceptualización, al sentido de no solamente hongo, sino sangre de madera. Esa es la traducción que pudimos encontrar. Y si ustedes ven estos Pignoporus, el año pasado, cuando vinimos a hacer una gira de hongos por todo Rocha y íbamos en uno de los camiones hacia Cabo Polonio, yo les puedo decir que lo único que se veía desde arriba, obviamente en modo hongo, eran muchos palos tirados y cada tanto se veían unos flashes naranjas florecentes que eran justamente estas orelias yipau, este Pignoporus brillando, que cuando no forma el esporoma completo, se forman unas pequeñas guías como unos ríos de lava, muy surcados en medio de las ramas. Y ahí uno entiende cómo si los indios veían, los indios no nativos, decían, pa, sangre, está sangrando la madera, sangre de madera, la Urupé, la sangre de la madera. Eran estos hongos, el micelio, generando y alimentándose de las ramas. 1.5 es una cifra de estimación de las especies de hongos que hay en el mundo. Se cree que hay 1.5 millones y que si esa cifra se estudia en base a análisis de ADN, puede llegar a invertirse y podríamos estar hablando de 5.1 millones de especies. Imaginen lo que hay en ese número. Imaginen cuando hablábamos hoy de botica escondida, de tesoros, de sustancias químicas que pueden servir a la humanidad escondidas en todo lo que no conocemos. 7% es el porcentaje de lo que está clasificado a nivel científico. 7% de todo lo que se cree que existe. 2.000 especies por año se clasifican como nuevas. Esa es la última estadística a nivel de hongos en el mundo. Por eso yo cuando hacemos salidas, incluso cuando hacemos salidas familiares, a mí me encanta el tema de hablar de la aventura. Ustedes saben que, por ejemplo, en la ciudad, los que vivimos en Montevideo, y muchas otras personas también, especialmente en las junglas de cemento, tenemos rutinas muy pautadas, entonces lo que uno descubre es muy poco. Se va a la escuela, se va a buscar, se va al almacén, se va a tal trayectoria. ¿Cuánto queda para la aventura? ¿Cuánto queda para ver aquello que no estás acostumbrado a ver o que vas a descubrir? En estas salidas de hongos, en estos micosenderos, además, si miramos esas cifras, yo le digo a los niños, hay muchas posibilidades de que tú veas algo que la ciencia nunca vio. Porque ver una fructificación de un hongo es ver una coincidencia brutal. Es el miserio que está viviendo en ese lugar y tú tenías que estar en el momento adecuado, en las condiciones adecuadas, en el encontrarte adecuado para que ese hongo se estuviera reproduciendo y hubiera formado un esporoma. Si no, no lo veías ahí. Caminamos encima de una malla de vida continuamente sin verla. Imaginen si uno, tanto que les gusta hacer analogías con la botánica, imaginen qué pasaría si realmente nosotros solamente viéramos el árbol de la manzana cuando fructificara. Es como que estaríamos caminando por un gran monte sin verlo y cuando fructifica, ¡uy, pucha, estoy rodeado! Y los hongos nos rodean. Pero solo cuando fructifican somos capaces de verlos. 56 es una cifra dura en el sentido que son las especies de hongos que están protegidas a nivel mundial. Solo 56 especies de hongos. Comparemos con el reino animal. Si se compara con el reino animal, hay unas 68.054 especies protegidas a nivel mundial y el de plantas 25.452 especies. Pero estamos hablando de un reino que tiene quizás 5 millones de especies y están protegidas solamente 56. Cuando hoy veíamos el mapa que nos mostraron, creo que era de Colombia, que mostraba distribución mundial de los hongos y yo me esforzaba a mirar un poco el color rojo en Uruguay y no había. Se veía verde, había rojo por arriba. Y no había en nuestro país. No era porque no hay diversidad, no era porque no hay cantidad de hongos en Uruguay. Era porque no están estudiados. Porque no hay estudios micológicos sistematizados hace muchos años a nivel de academia. Ahora se han ido despertando a partir de la divulgación, de la colectivización del conocimiento y del interés de apasionados, como todos nosotros, se está generando un interés brutal y una presión para que la academia empiece a investigar y hacer estudios y publicaciones científicas de los hongos silvestres de Uruguay. Uruguay tiene una diversidad brutal. Yo digo, y se ríen cuando digo hagamos de la humedad un patrimonio positivo. Dejemos de quejarnos de la humedad. Hay humedad, salgamos a buscar hongos, sacamos fotos de hongos, a dibujar hongos, a compartir imágenes de hongos. Con todo lo que hablamos hoy, digo, eso es una cruzada importante. Claro que sí. 56 solamente son las especies protegidas a nivel mundial. A mí me dio una vergüenza terrible cuando me llamaron de organismos internacionales a decir, ¿querés participar en un proyecto de hablar de las especies amenazadas en Uruguay? Y yo, mi primer impulso fue, sí, quiero. Bueno, necesitamos mapas de distribución de tal especie, de esta, Bueno, paso, paso, paso. O sea, no hay estudios de distribución. ¿Cómo iba yo a proteger especies de las cuales ni siquiera están identificadas? El Ministerio de Salud Pública, tiempo atrás, publicó una lista de 256 hierbas medicinales cuya comercialización está prohibida. En esa lista de 256 especies de hierbas medicinales figuran hongos. Yo digo, estamos un poco en el horno antes de entrar a proteger especies cuando ya pensamos que los hongos son plantas. 2000. Estamos en 2021. La lista es un poco anterior, tres años atrás creo que es. Pero bueno, digo, hay mucha tarea por hacer. Hay mucha tarea por hacer. Esas cifras ya las conocieron. Cinco son los hongos más cultivados. Hoy hablamos, por ejemplo, shiitake, champiñón, oreja de judas, enoki, hongos ostra, los pleurotus. Y es cierto, cuando hablamos, hay muchos estudios en donde nosotros estamos más cerca biológicamente. La célula de los hongos, el reino de los hongos, está más asociado a los animales, a nosotros, que a las plantas. Otra cosa que nos deja ahí en el debe como compañeros con pinches de reinos, reinos contiguos. Bueno, no voy a hablar de la parte medicinal, a no ser presentarles a este amigo. No es un amigo de facultad. Facultad de Ciencias tiene mucha gente así, pero no es un amigo de facultad. Este es Otzi. En realidad es la reconstrucción de lo que cree National Geographic, que fue el rostro de la momia que encontraron humana de hace 5.300 años atrás. En esa época, este señor Otzi, esto fue un crimen, un asesinato, alguien lo mató y apareció su cadáver. Metí la crónica roja, ¿no? Esto siempre es un... Pero no vamos a ir aparte a hacer un juzgado en este momento a ver cómo fue lo de Otzi. Lo que me interesa de Otzi es que lo encontraron con un morral muy bien conservado. Esa momia está siendo muy estudiada. Porque, entre otras cosas, de lo que él llevaba, ese hombre de la edad de hielo, tenía en el morral dos tipos de hongos. Encontraron restos de dos tipos de hongos. Figuran ahí los nombres. Fomes, fomentarios, pitoporus, betulinus. Y los científicos nos asoramos cuando vimos qué tipo de hongos llevaba ese señor porque no era cualquier tipo de hongos. Los fomes son típicos hongos yesqueros. ¿Qué quiere decir que yesqueros? Que son capaces de ser usados como yesca. Encender fuego. Gran capacidad de ignición. Ese hombre sabía encender fuego. Y por eso llevaba esos restos de hongos secos con él. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Ese hombre, 5.300 años atrás, sabía encender fuego. Si vieron la guerra del fuego, saben lo importante que es el disparador de dominar el fuego. Aquella imagen de esos hombres llevando un fueguito que no se les apagara, que no se les apagara, que no se les apagara, porque les prometía vida. Y el otro hongo es un hongo que tiene las especies modernas que se conocen son muy ricas en sustancias bactericidas. Por lo tanto, ese hombre sabía encender fuego y sabía curarse con hongos. Todo a partir de la momia y del señor Barbudo a la Facultad de Ciencias. Las cuestiones medicinales, bueno, los beta-glucanos, ya hablan los antioxidantes, la potenciación del sistema inmunológico, todo eso ya se habló en varias charlas, así que simplemente esto es una página de uno de mis libros del recetario de hongos silvestres, en donde se hacen unos resúmenes de lo a nivel nutricional, a nivel medicinal, lo que prometen cada una de las especies. República Oriental de Gimnopilus junonius, nombre científico, por mucho tiempo fue expectabilis, como lo mencionó Anabella hoy, hoy la ciencia reconoce como junonius la especie de Uruguay, el famoso hongo de eucaliptus. Pero, ¿por qué tenemos a un oriental que no es oriental del Uruguay, riéndose en la imagen? Porque Gimnopilus junonius, nuestro hongo de eucalipto, es llamado Waraitake en Japón, que quiere decir el hongo de la risa. Porque ellos lo comen crudo y les pega para ese lado. O sea que nosotros estamos todos de la cabeza. República Oriental de Gimnopilus junonius, en realidad, el escabeche, las formas de preparación, nosotros estamos dentro de una banda de lo seguro en cuanto a su consumo, porque no lo comemos crudo. Hay alguna información extraoficial, no publicada, de que se han encontrado en poblaciones uruguayas trazas de psilocibina en el Gimnopilus. En otros lugares del mundo, especialmente en Norteamérica, hay poblaciones de la costa este hasta la costa oeste. En algunas tienen principios activos y psicoactivos los Gimnopilus junonius, en las otras no. Varía el perfil químico de cada una de las especies de hongo según el clima y la región. Es un problema para estudiar a nivel de micología. Pero bueno, este señor japonés siempre me acompaña porque es importante el Gimnopilus en el sentido que es uno de los hongos más consumidos en Uruguay. Nosotros, los uruguayos, tradicionalmente comemos dos hongos exóticos, no nativos, asociados a árboles exóticos, el hongo eucaliptus o Gimnopilus junonius. Hoy creemos que hay más de una especie, no son variedades, son especies. Hay justamente, bueno, hoy se hicieron una exposición donde se va a estudiar a nivel de ADN. Hay una, los chilenos, especialmente Miguel Campi, micóloga, hicieron unos trabajos donde publicaron y hablaban de Gimnopilus imperialis como una de las posibles especies habituadas ecológicamente a crecer en pinos y no en eucaliptus, pero que también puede aparecer en eucaliptus. El otro hongo, bueno, es la asociación micorrísica de lactarios deliciosos, de lo cual también tenemos algunas dudas genéticas porque nuestro querido delicioso, color anaranjado, es muy difícil confundirlo con otras setas, que crece asociado a pinos, en Brasil se hicieron estudios de ese lactario, al cual también le dicen lactarios deliciosos, y resultó ser otro lactario, lactario keticolor. O sea que los análisis de taxonomía a nivel de ADN están revelando identidades diferentes y es un mundo que está transformándose. Esto que ven está un poco en penumbra, pero están viendo ustedes un corro, un gran círculo, un corro de brujas, como se decía y se dice a menudo cuando los hongos, las setas, fructifican formando grandes círculos que antes se pensaban que eran bajadas desde platos voladores, que era lo que quedaba después de un aquelarre, por eso le dicen círculos de brujas. En realidad la forma de crecer de forma centrífuga del micelio alimentándose en la periferia y habiendo un gran flujo de nutrientes incluso es capaz de cambiar el color y el vigor del pasto donde crece. Ustedes pueden llegar a descubrir de que vive un gran micelio de hongos solamente por ver un círculo de pasto de distinto color. ¡Ajá! Ahí estás. Y después va a fructificar y va a generar eso. En este caso estamos viendo las esponjas de campo. ¿Los han visto? Gigantes, grandes, como un gorro de cocinero antiguo, ricas, comestibles. Yo les digo que son las vaquillonas uruguayas del reino de los hongos porque te proveen de unas milanesas y unos churrascos fúngicos maravillosos hechos a la milanesa. Hicimos talleres y salieron unas cosas espectaculares. Además, miren esa imagen, el tema de ese círculo gigante. Ustedes saben que si preguntan cuál es el ser vivo más grande del mundo y dicen ballena, se equivocan porque el ser vivo más grande del mundo es un hongo y justamente es un corro, es un gran círculo, un micelio que mide kilómetros de diámetro y que vive en Oregon, Estados Unidos. A la prensa norteamericana le encanta decirle el monstruo de Oregon. Casi como un Loch Ness, pero hay que verlo desde arriba, desde un satélite. Pero bueno, ese hongo vive, es un hongo del género Armilaria. Otra novedad y esto es una exclusiva también en el sentido que hemos encontrado por primera vez Armilaria, pariente del monstruo de Oregon en Uruguay. Estamos haciendo un trabajo científico para poder describir el registro, primer registro de Armilaria en Uruguay que le llaman hongos de miel. Pero es interesante que tenemos un pariente del ser vivo más grande del mundo. Ciclos, círculos, es una maravilla pensar justamente a partir de círculos. Hoy hablaban de Chernobyl. Esto es un diseño de una remera que yo me quiero hacer. Como soy diseñador gráfico muchas cosas las pienso en diseño. Después de la explosión del reactor nuclear, una cosa maravillosa que sucedió que fue que años después cuando vuelven los científicos descubren que además de todo eso que aniquiló la vida alrededor y que solamente quedaban organismos muy resilientes, no solamente en el predio, no solamente en la propia hormigón que rodeaba la parte de la explosión, sino dentro del propio reactor vivían organismos, hongos. Al principio se pensaba que esos hongos en Chernobyl, en el reactor nuclear, eran hongos que habían resistido, que realmente habían podido sobrevivir a pesar de todo. y a pesar de todo se transforma cuando descubren que en realidad el miserio no escapaba de la radiación, sino que iba a la radiación. Estábamos descubriendo los hongos radiotróficos, o sea, se alimentaban y eran capaces de absorber y encapsular radiación. Acá fue que surgió justamente el término bioremediación, la capacidad de usar hongos para poder sacar contaminantes de un lugar. Tenemos algo que es muy power, y dentro poco la remera. Y vuelvo a esta imagen de conexión, vuelvo a esta imagen que es un poco lo que nos reúne. Tiene que ver con esta red que hablaba hoy. Hoy hablaron de tres redes funcionando en sintonía que me pareció una metáfora, una imagen genial. La red de conexiones neuronales, la red que une los organismos y hace posible esa conexión que permite la vida en un monte entre seres vivos. Ustedes saben que es fundamental poder proteger desde el punto de vista del ambiente. Es muy efectivo lo que hizo Chile con la ley de 19.300, lo que hizo Juliana Furzi con la Fundación Fungi de Chile, donde pudo meter una cláusula por primera vez en la historia de América de protección de los hongos a nivel de impacto ambiental, en la ley chilena. ¿Y por qué eso es importante? Porque quien protege los hongos protege el ambiente. A partir de la protección de los hongos que viven en un lugar, los hongos no pueden ser realojados. No podemos estudiar los hongos separados de lo que conectan. Por eso yo les decía hoy que pensar en todo, pensar en conjunto, pensar en asociaciones, ese es albataje. Proteger los hongos a nivel del ambiente es tan importante porque protegés el ambiente, los sistemas, lo que hacen posible que la vida funcione. En este caso yo estaba pensando más ahora en la red neuronal, ustedes ya sabrán y ya, bueno, se ha hablado y se va a seguir hablando también mañana. Todas las investigaciones en Hopkins, en, bueno, en algunos institutos de California, sobre el rol de la silocibina y las microdosis y sus efectos que se están usando mucho para revertir depresiones crónicas o síndromes de estrés postraumático con muchísimas cosas buenas en los lugares que se ha permitido el uso en el punto de esa terapia y lo que se argumenta es que se genera un tipo de reset cerebral donde se generan nuevas conexiones. Ustedes saben que hoy trabajamos con un cerebro que es plástico. Hoy se habla de plasticidad cerebral. Ha cambiado mucho el concepto de lo que realmente es el funcionamiento del cerebro en general. Podemos reeducar redes neuronales para que se interpreten y se vivan y se perciban cosas de diferentes formas. Y el uso de la silocibina de punto de vista medicinal genera resets que están dando muchos resultados. La diversidad. Algo que me interesa muchísimo porque proteger la biodiversidad y además para poner valor. Cuando uno descubre, cuando uno encuentra, cuando uno colectiviza una información genera protección, genera la importancia de proteger las especies. Hay muchas de las cuales las hemos descubierto en los últimos años. No se sabía que había Macrocibe titans. Si ustedes buscan y googlean Macrocibe titans en internet, van a encontrar la foto de un señor sosteniendo algo que parece un paraguas. Porque por algo se llama Macrocibe, ¿no? Cabeza grande, inmensa. Hay hongos, esta especie de Macrocibe titans en los lugares de más calor en la franja ecuatorial llega a alcanzar dimensiones de metro y medio de diámetro. Y si le agregan de que es comestible, ¡guau! ¡Qué cena! ¡Qué almuerzo! Macrocibe titans lo encontramos por primera vez y varios de los lectores con los cuales trabajamos en conjunto y miseliamos, hay varios lugares avistados. Inclusive, creo que los primeros fueron avistados acá en Rocha. Rocha tiene un lugar, un epicentro fúngico maravilloso con Susana Coleman, con todos los del lugar, que realmente trabajamos mucho en conjunto y se llegan las muestras y nos comentamos y mandamos información, pero son muchos los descubrimientos. Ustedes saben que no hace mucho tiempo muchas especies se han podido clasificar a nivel científico gracias a los apasionados y no tanto a los académicos. No es por ir en contra de los académicos, hay que trabajar y hay que trabajar con la academia y es importantísimo todos los proyectos que se puedan crear. Lo que quiero decir es el rol que genera la pasión de la observación. Gente que publica en sus redes y de repente dice pero esto nunca se vio, pero esto no es la especie que cree que es, esto es una cosa nueva y ahí surge toda una cadena de curiosidad y de investigación. Pero miren las formas, cuando uno dice bueno, en las escuelas se habla de la fauna, se habla de la flora, vieron como usamos el tema ya como un binomio, ¿no? Flora y fauna de un país y entonces falta el grito, ¿no? Y los hongos dirían chileno, y los hongos porque con flora y fauna estamos haciendo una invisibilización de uno de los reinos más biodiversos del planeta y no solamente uno, si hablamos de transformación y conexión, de los que tienen un rol ecológico fundamental e imprescindible para la vida. Sin embargo, no están contemplados en flora y fauna. El poder de la palabra, la palabra visibiliza o invisibiliza, ¿es inclusiva o no es inclusiva? Es importantísimo entonces pensar que tenemos una gran biodiversidad. Todo esto que están viendo aquí es en Uruguay. Vamos a ver Discosilaria, fue también acá encontrado en Rocha, es un ascomiceto que vive en hormigueros. Hay un misterio tremendo con Discosilaria. En el mundo fue solamente, sus esporas sexuales fueron vistas solamente una vez y media, porque una foto más o menos media blur, no podemos afirmar que sea, pero nosotros pudimos ver esporas sexuales de Discosilaria de los ejemplares de Rocha y eso es una cuestión maravillosa, es un organismo muy poco estudiado, no se sabe por qué crecen hormigueros abandonados. ¿Cuál es el rol de ese hongo en combinación con esas hormigas? No lo sabemos. Y si tiene un tipo de conexión o una función biológica que podemos, ustedes saben que todo el diseño desde la arquitectura, la ingeniería, nos basamos en sistemas naturales, emulamos sistemas naturales, conocer esa etología, ese comportamiento nos puede dar pistas para pensar en soluciones que nos pueden llegar a maravillar. Y esas Discosilaria están en Uruguay y somos los privilegiados de haber visto esporas sexuales y viviendo en su ciclo reproductor en ejemplares de acá. Cuando yo le escribí a la mexicana que fue la única que había fotografiado una vez y en realidad en su trabajo no pudo poner las esporas porque no habían salido bien las fotos, bueno, sacó un trabajo sin su fotografía de esporas, no podía creer, me decía, ¡ay, en Uruguay! Y en Uruguay se estudian hongos. Y yo, sí, sí, estudiamos. Yo a veces hablo en plural porque me avergüenza porque no somos tantos. Entonces, clorosiboria, qué hermosa es la clorosiboria. Es un hongo que tiñe la madera de azul. En el Renacimiento se pagaban dinerales por encontrar esa madera de color azul teñida por los hongos con los cuales se hacían taraseados, se hacían puertas y mamposterías de una belleza inigualable con un color azul que solo lograba ese hongo. Esto está fotografiado acá recién hace dos años pudimos encontrar clorosiboria en Uruguay. Bueno, ahí tenemos una imagen que es un dibujo visto desde un satélite del tamaño que tiene la armilaria en Oregon. Y cuando yo decía a las escuelas lo que quería hacer me viene bárbaro de este mural, ¿no? Ballena azul, acá hay de todo. Yo miraba hoy y medio enfermo por la taxonomía decía, bueno, esto puede ser la caria, este es inocive. Iba clasificando los hongos del muro. Pero digo, las escuelas podríamos perfectamente, cuando hablamos de las ballenas, en el mundo de los hongos lo tenemos todo. Tendríamos que decir, bueno, sí, y tenemos los clorosiborias azules y tenemos hidropus que es el gran tiburón blanco de la madera. En todos los restos de madera que caen en los montos hidropus, la devora. No sé cómo era la música de tiburón. Ahí va hidropus. En lugar de colmillos blancos, las minillas blancas. Maravilloso. Y es una especie que estamos clasificando acá. No sabemos todavía incluso a nivel PCR y ADN, si es la especie, hidropus es el género. Los siatus, pequeños hongos diminutos que crecen, muchos son coprófilos también en la bosta y forman estos pequeños nidos de pájaro, como es el término que los califica, porque tienen unas pequeñas periviolas donde en su interior están las esporas. Y además, estos hongos maravillosos, pequeños así, tienen un sistema de balística especial. un pequeño filamento que lanzan las esporas y las pegan lejos. A veces las encontrás enrolladas con esos filamentos en los pastos. Todo eso sucede en ese micromundo. Yo a veces digo que si es micromundo y todos los degradadores de la materia orgánica hicieran ruido al hacerlo, viviríamos el estruendoso vivir de la naturaleza una sinfonía que nos reventaría los oídos. Batarrea faloide lo encontramos por primera vez. es un hongo muy especial. Yo digo que las jirafas podrían ser del mundo fúngico. Son altos, delgados, esbeltos. Generan toda la masa esporas en la parte superior. Lo encontramos a este hongo, tenemos que clasificarlo bien, sabemos que es batarrea faloides, en un ciprés en pleno monte. Ustedes saben dónde vemos batarrea faloides en el mundo y los micólogos muestran trabajos en los desiertos. En pleno desierto aparecen estos hongos como bastiones de vida. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace en un monte? ¿Cuál es su adaptación ecológica? No sabemos. Eso de no sabemos le encaja bárbaro al mundo de los hongos. Y Boletus eduli, miren la alegría que tiene Paola, una amiga, ahí. Cuando descubrimos, después de todos los libros de Talitsche, es más, en uno de los últimos de Talitsche él mismo decía qué lástima qué lástima que no haya Boletus eduli por Chini en Uruguay. Qué lástima. Y por mucho tiempo se nos dijo que a nivel de micología no existía el género Boletus en Uruguay. Tenemos los Suilus, género Suilus que son los Boletus viscosos que encontramos y comemos con hongos chilenos deshidratados y que hay mucho acá y que mañana vamos a ver Suilus. No hay que confundir, nosotros le decimos Boleto con O, no Boletus, Boleto, a setas como término general y popular a setas que en lugar de laminillas tienen poros en la parte de abajo. Pero no todos los Boletos son Boletus. Boletus es un género prototípico e icónico que le da el nombre a una gran cantidad de géneros y especies incluidos los Suilus. Digo porque es una pequeña cuestión de esto que hablamos de las palabras. Boletus es un género y no había Boletos del género Boletus y mucho menos Edulis. Edulis en latín quiere decir comestible. O sea, Boleto comestible. Cuando algo que ustedes ven lleva en latín la palabra Edulis es que quiere decir que es comestible. Uno de los hongos que inició toda la industria del fungisec italiano. O sea, ese que inició la gran gastronomía del hongo italiano en el mundo y lo tenemos acá fresco, que siendo en Uruguay. Las primeras imágenes no las pude identificar porque eran fotos. Muchas veces me llegan fotos o de lejos o más o menos que no podés ver tanto detalle. Y después con esa cuestión grabada de que no hay Boletus, no hay Boletus. Yo hoy creo que puede haber cualquier cosa en Uruguay después de todas estas experiencias. Incluso, miren qué fuertes que son los mandatos. A pesar de haber estudiado muchos Boletus y Edulis que me llegaban o que vine incluso a hacer la gira de Boletus el año pasado por Rocha y fui a ver los lugares y colectamos y los vimos y los comimos y los probamos y los estudiamos, me llegaban mail de Estados Unidos y me decían bueno, no, pero no puede, capaz que es Boletus variedad o Edulis tanta duda, tanta duda. Tenemos dos ADN de registro ahora hechos en el Clemente Estable donde verifican que es Boletus Edulis típico. O sea, Boletus Edulis en Uruguay. Yo le llamé Porchini Criollo. Bien, ahora tenemos Porchini Criollo y empieza a rankear dentro de la lista de los mejores comestibles silvestres que podemos encontrar en Uruguay. Obviamente, hongos riquísimos. ¿Vieron el impacto que tiene la investigación y la divulgación? Después que uno ve inmediatamente empiezan a aparecer fotos empieza gente y dice ah, pero ellos yo los tiraba ah, pero ellos yo los vi. Yo inventé un término medio en broma que yo le llamo retrotaxonomía. ¿Qué quiere decir? Yo tengo fotos sacadas y imaginen 18 años sacando fotos y estudiando hongos en Uruguay que muchas las tengo como en carpeta de decir no tengo idea de qué es. Y la retrotaxonomía es que cuando descubro o hago un estudio y digo ah, claro, el ejemplar que vi en Playa Verde en el año 2016. Tengo buena memoria para los hongos. En el 2016 si voy corriendo la carpeta busco el disco duro y llego retrotaxonomía. Ahora ya sé qué sos. Y ahí lo clasifico. Voletus Sedulis amerita un gran trabajo por el punto de vista del impacto gastronómico que genera en nuestro país y muchos cocineros ya saben encontrarlo, ya saben cocinarlo y es, bueno, una cosa muy increíble. Que haya hostílago, que haya el famoso huilacoche en el maíz, el hongo que le llaman el oro azteca en México y que crezca en Uruguay también es increíble. Esas tumoraciones que no parecen ser muy ricas pero que son deliciosas aparecen y bueno. Miren esto lo que es este reino en una escuela lo que puede despertar en esta variedad de formas y colores. Eso podría ser el demogorgon si vieron si vieron porque se ríen. El lisuro que aparece con esos tentáculos y que genera una sustancia con olor putrefacto para atraer a las moscas que van a ser las que después lleven las esporas. ¿Vieron que nos dije diseminen las esporas porque diseminar refiere a semillas? Beuberia hongos entomopatógenos que realmente afectan y pueden controlar plagas. Ahí vemos la entre comillas lengua bífida de un aceroe aceroe rubro un hongo anémola como le llamo yo y que capaz que ustedes lo vieron mucho en huertas que a veces mandan mails asustados tengo unas cosas raras con unas estrellas rojas que crecen ahí que no hacen absolutamente nada porque se alimentan y generan un flujo de materia orgánica. Imaginen lo que es bucear en un monte a mí me gusta usar ese término cuando salimos porque podemos encontrar hongos coraloides como el que están viendo ahí artomices pixidatus en pleno monte esos colores y esos hongos con formas de coral entonces ya no caminamos por el monte buceamos por el monte los hongos tienen esa capacidad de generar fantasía y si no preguntemos a Alicia el país de las maravillas pisolitus un hongo que tiene muchos nombres raros en inglés se llama iron ball bola de hierro pie de hombre muerto yo no sé la cabeza micológica donde lleva el momento de ponerle nombre pero esa persona bueno y hablemos de falus impudicus un hongo con forma de pene que el tipo no tuvo otra cosa que ponerle en latín falus impudicus pisolitus una cosa que encontramos con este hongo que se encuentra en eucaliptales es que además de ser utilizado tradicionalmente para teñir y generar color en lana y en ropa y acá hay mucho en Uruguay además es comestible y en Alemania le llaman trufa de bohemia nosotros hicimos experiencias de teñir pasta masas y hacer platos con esta trufa de bohemia no es una verdadera trufa y realmente es maravilloso lo que se ha generado con pisolitus que larga esa nube de esporas cuando está seco esto es uno de los protocolos que se está usando en el Clemente Estable para extracción de ADN y para análisis de las muestras es muy importante porque estamos llegando a poder clasificar certeramente hoy hablábamos de Ganoderma y se habló mucho del Reishi en Uruguay se ha podido detectar 5 especies de Ganoderma y el que es estipitado el que es el más semejante y del grupo de Ganoderma lucidum no es exactamente o parecería no ser exactamente Ganoderma lucidum pero si Ganoderma dorsale muy emparentado pero con la ventaja de ser americano de estar en América y aclimatado a lo nuestro hay que hacer estudios químicos para ver si no nos sorprenden la cantidad de beta glucanos y de antioxidantes en relación incluso al Reishi Asiático porque a veces pensamos que lo que hay acá no es tan cómodo allá pero fíjense cuando se hicieron los estudios Laura Rosano con sus frutos nativos y pudo determinar que el arasá que el guavillú tenía mucho más antioxidantes que los arándanos ojo no, simplemente una foto de una manita muscaria en medio de un robedal que impacto estético tienen los hongos que maravilla es verlos en su ambiente acá tenemos algunos momentos importantes inclusive el primero fue uno de los primeros micosenderos hechos acá en Rocha miren lo que era esa horda de curiosos saliendo a ver los montes incluso donde vamos a ir mañana los funguizajes con toda la llegada de Juliana Fulzi Cujar la gente de de funguiar y bueno especialistas de distintas partes del mundo que vinieron a compartir sus experiencias Juliana que es la gran J. Cuda de los hongos a nivel mundial Juliana nunca había visto una manita faloides en vivo nosotros le dimos el placer de ver y tocar y estar frente al hongo más venenoso del mundo que hay mucho en Uruguay y ella entró enseguida en modo hongo ahí la ven tirada una locura y por eso estamos haciendo este desafío de las tres F flora fauna y funga esta palabrita el valor de la palabra la funga está propuesta justamente por Cujar Fulzi el señor Pfizer en un artículo científico en donde proponen en castellano usar la palabra funga para poder equipararla a flora y fauna parece algo menor y es algo muy importante porque sirve a nivel educativo porque sirve a nivel político para reactar las leyes para que quede empática con flora y fauna para que hablemos de flora fauna y funga es una palabra de militancia es una palabra científica es una palabra de divulgación que es enteramente ideológicamente inclusiva tenemos hasta una diosa en el trabajo científico ellos pudieron encontrar así como flora y fauna podrían tener sus diosas mitológicas de referencia la diosa Diana que es la famosa cazadora en un lugar que se llama Efeso Diana de Efeso no tenía su barco y flecha no iba por el lado lo bélico en el lugar su culto a Diana de Efeso era la fertilidad y por eso la ven ahí rebosante de senos pero tenían y descubrieron que estaba más con sus atuendos rodeada de hongos de setas por eso decidieron y pensaron que si ya estrenábamos la palabra funga de alguna forma que ya existía porque existía funga nórdica y alguna vez había sido usada podía también tener su imagen mitológica de referencia y acá le estoy presentando a la diosa funga Diana de Efeso y yo digo para terminar que hay que hacer visible pero no cualquier cosa en este caso y en lo que nos atañe a nosotros hay que hacer visible lo imprescindible muchas gracias aplausos gracias